Oime Florencio, estuve pensando, vas para gobernador y no a las PASO como presidente. No, no, no. Cristina, yo iba a competir en las PASO, para presidente. Ya lo habíamos conversado. Yo cumplo, vos cumplís. Florencio, hacer lo que yo digo es cumplir, la puta madre. Cristina, me diste tu palabra. Me importa un culo la palabra, si vas como gobernador ganás. Pero a mí sí me importa la palabra, yo cumplo. Por eso yo puedo ser presidente y Daniel no. Siempre supe que no eras uno de los nuestros. Me recontra con todos y la puta madre que... Cristina, no te entiendo con tantos pi, pi, pi.